Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui todo en mí Si estás escuchando esto, porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui todo en mí Nena, espero que tal vez entiendas Que yo no jodo con que te nombren todos esos bobos Supo que tu nombre queda grande y ellos se comen solo Un canso todavía me tardé Si es con vos, sé que vamos a estar bien En mi preciosa como el anillo de Frodo Peleamos con la vida espalda, espalda, codo a codo Hagamos que sea más obvio lo que saben todos Después nos reímos cuando estamos solos Si te quieres ir, ahí tenés la puerta Pero te pido que la dejes abierta Cuando esté mejor, mejor que no parezca Cuando esté peor, mejor que no te crees Porque te regalo mi tiempo pa' poder verte Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes Cortemos el hilo Somos diferente estilo Quién soy yo, estás preguntando tu mai Yo no sé lo que dicen por ahí Súbelo y baja con lo right Yo me siento bien en noche, tía Hey, 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 hey Tienemos tan diferentes, Tyler Yo tan nisky, tú tan tía Baby, dámelo Aunque haya otro mejor que tú I love ya, baby, tú estás crazy Sabes que a la santa le estoy dando catequesis I love you, baby, tú estás crazy Yo perreo sola como Nessie Tú, como tú, no hay more than tú Sigo la pista de blue Y no puedo encontrarte Lo peor es que te veo en tu parte Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes Cortemos el hilo, somos diferente estilo Yo que pensaba que vos eras diferente Y te defendía de lo que decía la gente Ya no es lo mismo, la mata estoy con tu ego Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, te aprendí Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui tu aprendí Pony moves, bloody shoes Quien no tiene su pecado Como amor, coming true Bitches started from the battle No sé tú, pero yo estoy cansado de ser tan malo Lo que tengo, te lo doy Mi tiempo te lo regalo No sé tú, pero yo estoy cansado de ser tan malo